Qué asco, qué asquerosidad, pena ajena y decepción. Les voy a dar dos nombres de dos candidatos que van por la alianza Morena-Pete-Verde. Y aquí no hay excusas y justificaciones y maromas, es que es candidato del Verde, no de Morena. O es candidato del PT, no de Morena. Van por la alianza Morena-Verde-Pete, estos personajes que si no te enfurece, si no te causa dolor, furia, decepción, pues a lo mejor estás en otra dimensión, no estás vivo. Porque lo que van a ver, audios y videos, son de dos personajes nefastos, de lo peor de lo peor de la política mexicana y ahora bendecidos por Mario Delgado, Morena, acogidos y ahora serán candidatos. La verdad que da una pinche rabia y decepción. Con esto hay más, no son los únicos, pero estos dos ejemplos son, no sé si lo peor de lo peor, porque hay varios innombrables que van como candidatos de la alianza de Morena y de seguir así, la 4T no va a pasar de seis años más porque porquerías de políticos recogiendo y presentándolos como candidatos, lanzándolos, lanzándolos como candidatos de la 4T. Esos son, son representantes de la 4T y que van a buscar una candidatura, diputación federal y una presidencia importante municipal. A este ritmo va a terminar Morena como el PRD. Y ya veo, ya veo de seguir así las cosas, naciendo un nuevo partido, tal vez sea partido de López Obrador, no significa que López Obrador lo funde, sino una nueva desbandada, porque esto es de lo peor, de lo peor que he visto. Y qué furia da, qué furia da, qué furia da ver a estos dos personajes ahora ya como parte de la transformación. Qué pinche transformación va a haber con estos personajes. ¿Quién en su santo juicio, en su sano juicio, va a poder ir a pedir el voto por estos personajes? Y dice, no, no importa, lo que parte es el proyecto que gane Claudia y el Congreso. Y aunque tengamos, tengamos a estos personajes aquí. Primero. Vean esto, da ganas de vomitar. Marta Márquez será la candidata de Morena al municipio de Aguascalientes. ¿Quién es esta persona? El Miento Regeneración Nacional anunció el martes que Marta Cecilia Márquez Alvarado es la candidata seleccionada para competir por la alcaldía de Aguascalientes en las elecciones del próximo 2 de julio. A través de una publicación en el sitio web del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena divulgó los resultados de las encuestas aplicadas para definir las candidaturas a las alcaldías de la capital Aguascalientes, Cuauhtémoc y Comitlán, en Colima. Algún alguno dirá es que es la encuesta y ganó la encuesta y como ya ganó la encuesta y en su sano juicio y en qué día quiere una transformación puede incluir en la lista considerar a esta persona. para un puesto que represente a Morena y sus aliados. ¿Quién diablos está proponiendo estos nombres? Ok, ahí está. A lo mejor no le suena el nombre. Lo más probable es que no le suene el nombre de Dios. ¿Quién diablos será? Qué bueno que sumen a esta señora, que sea la candidato. No hay problema. Pero van a escuchar a la candidata. Esta es la candidata de Morena en Aguascalientes. Escúchenla y me digan si a lo mejor me equivoco. Estoy exagerando. No es de dar pena y no es motivo para enojarse. No, no. Muy congruente está senadora. Escúchenla. Escuchen sus palabras. Pongan atención. Y me dicen si tengo o no razón de estar enfurecido. Bueno, senadores y senadores, senadoras y senadores. Pues no sé si no nos damos cuenta, pero en México nos falta un presidente. En México no tenemos presidente. ¿Quién quiere ser presidente? Por favor. Senador Monreal. Senador Mancera. Senador Navarro. Senador Narro. Senador Pech. Los más capaces de este Senado. No quieren ser presidentes porque en México no tenemos presidente. Y les paso los daños. Tenemos un presidente que no está cuidando la salud de los mexicanos que consagra el artículo cuarto de la Constitución. Tenemos un presidente que tiene nombrada a gente en salud que no reúne los requisitos y que no tiene el perfil. Tenemos un presidente que importa medicamentos sin el cuidado sanitario. Tenemos un presidente que desvía recursos públicos y de OPDs hacia la presidencia de la República. Tenemos un presidente que maneja el presupuesto a su antojo. Tenemos un presidente que no transparenta ninguna de las acciones de su gobierno. Viola derechos humanos de migrantes y de propios. Así como lo hizo en la mañanera. Así como se refirió al tema de Ingrid Escamilla. Violando sus derechos humanos. Él no debió de haber hecho eso. Por respeto a ella. Por respeto a alguien que la cerraron con tanta violencia. Artículo ocho constitucional. El presidente de la República solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos del orden común. No es traición a la patria todo esto que enlisté. No es traición a la patria tratarnos así a los mexicanos y en especial a los enfermos de cáncer. Artículo ochenta y seis. Es renunciable por causa grave que califica el Congreso de la Unión. Nosotros podemos analizar la renuncia del presidente. Artículo ochenta y cuatro. En caso de falta absoluta del presidente en tanto el Congreso nombra un interino la secretaria de gobierno asume el cargo. Por favor que Olga Sánchez Cordero asuma la presidencia pero que cuide la salud de los mexicanos. Esta es la candidata esta es la candidata de Morena. Eso no fue en el sexenio pasado. Está hablando ahí del actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrón. Nos falta un presidente Morena mata. No tenemos presidente. Desvía recursos. Traición a la patria. Estaba dando a entender que se quitara que se le hiciera a un lado y que pusieran a cualquiera a la señora Cordero pedía su renuncia básicamente en términos simples y sencillos eso que escucharon ese rollo Morena mata pidiendo la renuncia del presidente ¿Quién diablos va a votar por esta persona en Aguascalientes que hablaba así de la 4T del presidente? Tú vives en Aguascalientes o tú imagínate viviendo en Aguascalientes va a decir no pues es que yo quiero el cambio y que la chingada y la causa es primero y los principios hay después tú votarías por un personaje así que dice Morena mata y ahora votas por Morena y por esta señora o sea ¿cómo justificar esto? ¿Quién en su sano juicio puede decir esto es justificable importa ganar Aguascalientes para cambiar Aguascalientes está gobernado por el PAN y vamos a poner a esta ex PAN que habla así del presidente y no tengo problema en que hable del presidente así pues pero esa es la posición ¿por qué no entonces postulan a Kenia López-Ravarán? Es igualita a Kenia López-Ravarán ¿por qué no? ¿por qué no? Ok vamos a suponer que renuncia al PAN Kenia López-Ravarán unos meses pues que le hagan candidata a algo el próximo no esta elección pero en el 2025 pues ¿cuál es la diferencia entre lo que escucharon y lo que escuchan de Kenia López-Ravarán? Son idénticas bueno una es más abusada la otra la que ella es candidata de Morena en Aguascalientes ¿qué frustración? ¿qué desesperación? van a decir oye Julio ya córtale es muy largo tu video pero la indignación requiere que recordemos quién es esta persona que les presente cómo hablaba hace no siglos no décadas no sexenios en este sexenio en este sexenio 2020 2020 ¿qué pasó? ¿por qué vio la luz? pues porque no le dieron hueso y como no le dieron hueso saltó a Morena y decir de pedir de la renuncia de López Obrador ahora pide el voto por Claudia Sheinbaum y dice que todo es una maravilla y quién aquí insisto quién diablos quién en su sano juicio invitó a esta persona para que fuera candidata y competir en la encuesta y no sé si es peor o igual de peor o ya dime qué palabra para esto no es indignante no te da rabia no dices qué está haciendo Morena que eso de la 4T transformación transformación de qué chingados hijo de cercano a Peña Nieto va como candidato del verde a cámara de diputados ah pues es que va por el verde no va por la alianza de Morena PT yo de de hecho hace 4 años ya daba avisos de que este junior ya quería ser candidato de Morena en ese tiempo no le dieron candidatura por el verde pero hoy ya es candidato por la alianza Morena PT verde Morena incluyó en la lista de las candidaturas de la alianza sigamos haciendo historia alianza Morena incluyó en la lista de las candidaturas de la alianza sigamos haciendo historia en la cambra de diputados a Luis Miranda Barrera hijo de Luis Miranda Nava quien fuera secretario de desarrollo del sexenio de Enrique Peña Nieto aquí está sigamos haciendo historia esta es la alianza no es tan solo el partido verde Estado de México distrito 26 Toluca de Lerdo Luis Miranda Barrera quien diablos propone a un personaje es que es el partido verde quien diablos acepta a estos personajes ya para finalizar les recuerdo quien es este junior aquí está parte en su momento daba a conocer yo pues que este señor este junior este sinvergüenza que lo único que ha hecho en su vida es haber nacido es lo único es su único logro haber nacido con un padre que fue prista es prista igual ya sale en un evento de la 4T este es este es el personaje del que estamos hablando ahí está es es quien diablos va a votar por un junior así aquí hay quien reconocen al hijo de Peña al hijo de Peña íntimos es es el papá ahí el ex secretario compadre de Peña Nieto compadre de Peña Nieto ir aquí en tiempos felices ahí junto al líder de Pli señor Ochoa es este esto es lo que están viendo están viendo su pantalla ese es el candidato es por lo que va a votar Morena es lo que quiere mandar al congreso esto más ahí está el hijo de Peña y este otro junior qué vergüenza qué furia qué frustración ahí está esto esto es aquí más fotos del junior con otro junior ahí véanlos véanlos no les da rabia que esto sea lo que Morena esté presentando no les da ganas de decir con este cascajo con estos sinvergüenzas ni a la esquina este es el este es el junior ahí lo tiene qué vergüenza vean vean ahí vean vean la foto admirador dice el hoy candidato de Morena partido verde y el PTD el PT perdón el día de hoy deja el puesto de mayor honor y sacrificio que inicio el día de hoy deja el puesto de mayor honor y sacrificio que un mexicano pueda ocupar el de presidente de la república pero sus cambios y logros se quedan en nuestros corazones en la historia del país le quiero agradecer por todo lo que implicó llegar a ser el gran presidente que usted fue gracias por su esfuerzo gracias por su trabajo gracias por sus sacrificios gracias por seguir luchando y trabajando hasta el último día de su gestión a pesar de estar nadando contra la correda ya no sigo más porque me hierve la sangre de ver que este personaje ya es hora de Morena del partido verde que vergüenza que vergüenza había quien puede justificar a este junior y decir no pues si no tiene problema no hay problema que su papá sea un cacique no sea compadre de Peña Nieto no es su culpa que aporta este zángano a México que aporta este eh pedazo de humano a la 4T que aporta a ver quien me dice no pues aporta los ridiculeces no 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 y si nos vean ahí amigo Herubiel gracias por tu apoyo de Catepec quien diablos dice no Julio tienes estás equivocado tiene mucho futuro este junior se le ve que es está muy preocupado por las causas de la sociedad por la pobreza la desigualdad la corrupción es todo un luchador social se le ve aquí en estas fotos que es lo que más le interesa quien diablos se le ocurrió quien va a decir pues es que es el verde y el verde pues no se puede reclamar porque es el verde ah pues con el verde pues ya llamen a Alito llamen a Kenia López Rabadán pues como es el verde y aquí ya en el verde no 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 que vergüenza que frustración y este video es largo si es largo porque no puedo pasar yo y quedarme calladito no pues vamos a votar por Morena aunque presenten a estas dos figuras al hijo del compadre de Peña y a la ex sanadora panista que decía Morena mata si tú quieres tragar sapos pues traga sapos pero aquí está la denuncia y esto pinta para mal no en el 2024 porque no pasará mucho la fuerza del presidente la rastre va a llevar a estos sinvergüenzas a ganar lo más probable pero estos van a estar en el congreso estos van a estar gobernando insisto si sigue así Morena y sus aliados Morena va a desaparecer en el próximo sesenio y puedo ver ya que nazca un partido que se llame partido obradorista porque muchos vamos a estar decepcionados de estos que sigan en la 4T que es transformación transformación a que chingados sus bolsillos quien me puede como decir no es que son figuras y hay que aceptarlos las bases hay que abrir la sociedad civil y son personajes que tienen grandes carreras políticas vale la pena sumarlos pues ahí está gracias a tu propia preferencia te invito a que le des clic suscripción clic campanita y chútate este video de inicio a fin y gracias a Isela Espinosa Alberto Duende María Elena Castro y Hernández Zúñiga por renovar su membresía y patrocinar la voz de Julio hasta la próxima